¿Cómo que a las 8 de la mañana, güey? Tiene que hacer un despertac... ¡Hostia! ¡Hey, pues la gente, que estamos en un nuevo vídeo! Hoy vamos con un vídeo de Ricky Limón. Compré 8 payasos en la Digweb. Así es como se titula. Ya sabéis que los vídeos de Ricky Limón o sea, son muy frenéticos. Eh, yo ya estoy preparado porque no sé lo que me voy a encontrar. O sea, este tío está loco. No, no, de verdad, o sea, vamos ya a verlo. Vídeo original está en la descripción. Suscríbete si no estás suscrito. ¿Sabes? Si estás viendo este vídeo y tú dices, hostia, no estoy suscrito. ¿Hay un botón? ¡Dale! Vamos a ver este vídeo. O sea, a ver que me encuentro. Tengo miedo, ¿eh? ¡No! Escúchame. Fede y Ricky Limón capturando payasos porque él no. Él no se asusta. Ricky Limón no se asusta. Ricky Limón va por ellos. A mí estas parodias me encantan. Mira. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Señor, señor, ayúdame. Hay un payaso, por favor. Ayúdame. ¿Qué dijiste? Un payaso me intentó besar. ¿Un qué? Un payaso. ¿Qué está pasando? Ya era hora que uno de esos nalgones se volviera a aparecer. ¡Ah! ¡Ese mero, niño! Espérate, espérate. Llevaba una salchicha en... Bueno, eh... ¡Ese mero, niño! Ahora dime, ¿dónde estaba ese abuelo pervertido? Yo te protejo. No era un abuelo. Era un payaso. Es lo mismo, niño. Apúntame a dónde estaba. Ahora ya. Está cerca, lo puedo leer. Mi sensor dice que está cerca. Sígueme desde este lado. ¿Está? No, lo perdí. En los últimos videos he cazado tres payasos de la Deep Web. Oh. Lo más fácil que he hecho en mi vida. Nunca había besado tres payasos en una sola noche, Bernie. No, acuérdate de mi bautizo. No. ¡No! Cazé esos tres payasos, Bernie. Pero hay más payasos en el planeta Tierra. Sí, hay más payasos. Harto de que los payasos de la Deep Web asusten a las personas. Yo también estoy harto. No tengo fe de cómo lo tienen traumado. No se ha bañado en dos semanas. Así que hoy terminaré todo, Bernie. Hoy pediré todos los payasos que estén en la Deep Web. O sea, todos los tres. Diecis y cuatro. No me importa. Diecis y cuatro, claro. Porque esta noche a las tres de la mañana venga a mi casa y termine con todos de una vez por todas, Bernie. Ya me duele la cabeza. O sea, a mí ya me duele la cabeza. Llamo un minuto de vídeo y yo ya no sé ni qué decir. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me llamo? Así que vamos a comprar a esos ocho payasos. A ver. A ver. ¿Nannerweiss? Ja, casada. ¿Tuviste frijol? Casado. Ahora sí empezamos. Popsi, Popsi. Instrucciones. Hace trucos de magia oscura. ¿Y? No. Es fan de Juan Granizo. Costo. Tres sesiones de masajitos de pies. Bien, güey. Comprado. Siguiente payaso. Puré de papitas. No tiene huesos. No tiene huesos. Es muy flexible. Huele a jamón y costo. Dice costo Bernie. ¿Qué? Comprar. No, ¿qué? Siguiente payaso. Payaso 2. Jefe de los payasos. Oh. Juego. Payaso. Y salchichas. ¿Cómo que controlas salchichas, güey? Costo tu vida. Al parecer uno de los otros no va a salir vivo esta noche, Bernie. Comprar. Todos los payasos han estado tranquilos, ¿no? ¿Qué? Choricito galáctico. Tenemos que comprar, Bernie. No poner canciones de maluma. No lees chorizo en las noches. Sí, es el mismo, Bernie. Comprar. Dime que no es que hay un Guadalupe. ¿Qué dijo Guadalupe? El pepecito goloso González, Bernie. No ponerle Baby Shark. No va a quitarle su iPad. Es el mismo, Bernie. Comprado. Siguiente payaso. Payaso Krampus. ¿Ok? ¿Pero cuánto vas a comprar? Vale. Ocho payasos vendrán a mi casa esta noche. ¡Oh! Ya valió mal. Lenguaje. ¡Ah! Bienvenidos al Arsenal 4.0. Por favor, por favor, por favor. Tantas explosiones, tanta emoción. ¡No puedo! ¡Por favor, Ricky, para! Ricky Limón, cuando termine de hacer sus vídeos, tiene que acabar loco. Me estoy cansando solo de verlo. Imagínate hacer ese vídeo con esa energía. ¿Qué te tomas? La plasta payasos. Mira. Pistola de dardos de salchicha. ¿No me querés, Bernie? Agarras un poco de salchicha. Ah, me tragué la salchicha. No es la primera vez que digo eso. Ay, yo he visto una pistola de... No puedo, tío, con esta. No puedo con este. No puedo más. La cien sacada de la vaca. ¿Quieres? Nada como leche tibia en las noches, ¿no? Gente, voy a... ¿Dónde está mi agua? ¡No tengo agua! Bueno, pues no bebo agua. Lentes de protección. ¿Pero si quieres tener lente? ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, que tiene el Optimum Prime! ¡Oh, que tiene el Optimum Prime! ¡Hola, Optimus! ¡Y se cae de fotos! Pienso lo mismo. ¡No! Pobrecito. A ver, un Prime. Pobrecito, ¿no? ¿Conocían a Cornelius? ¡Ja, ja, ja! Ahora está muy entrenado. Mi pelo de Saiyajin. Este es mi golpe final, Bernie. ¡Ah! ¿Ves cuánto con él tengo, Bernie? ¿Mi casco de protección del Masterchef? Pañal por si me cago. Vale, vamos ya al lío. O sea, porque las armas son spoiler. No quiero saber qué armas tiene. Quiero ya que se enfrente a ellos. Dice, el siguiente contenido es con fines de entretenimiento y hecho por personas profesionales. ¿Profesionales? Sí. ¿Dicky? ¿Ok? ¿Dicky? ¿Dicky? ¿Qué, güey? No me despiertes, güey. ¿Qué horas son, güey? Las 8. ¿Cómo que las 8 de la mañana, güey? Tiene que las 3 me despertaba. ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué daste! ¡Espera, güey! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Que moco a mí! ¡Bernic, ¿qué hago, güey? ¡Está lo que hizo, tío! ¡Para, para! ¡Para! ¡No puedo! ¡Qué guapo está! ¡Oh, no! ¡No! De verdad, es que soy muy fan. ¿Estás bien, güey? Uf, me duele la cabeza, eh. Tengo que ir en barra puertas, güey. ¿Pero por qué le da el móvil? ¡Hay payasos! ¡Hay 8 payasos, güey! ¡Fuera! 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 Güey, Bernie, ¿qué está pasando, güey? ¡Son 10, güey! ¡No son 8! ¡Racián tiene que dejar un like en este video! ¡Si no, no creo que la haga! ¡No, no puedo, güey! ¡Son demasiado, güey! ¡Tú eres el cazador! ¡Le quito el cazador! ¡¿Estás listo?! ¡No! ¡Tú tampoco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Se han ido todos? ¡No! ¡Creo que se fueron! ¡Les di miedo, ¿verdad, Bernie? ¡Sí, sí, sí! ¡No tenés voy a dar miedo, güey! ¡Buen, Bernie! ¡Pero antes de que regrese con los payasos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero no me hagas esto! ¡No! ¡Suéltame! ¡Hostia, lo han cogido! ¡Lo han pillado, tío! ¡No! ¡O sea, lo han capturado! ...todos mis payasos que han de mí, comprando todos los payasos de la FIFA ¡Qué rico! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Esta vez los payasos se van a vengar de ti! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿¡Qué dijiste? ¡Ah, amigo, digo, 줄 a quien esta, amigo! ¡Ah, los payasos van a ser en contra ti, uno por uno! A ver qué van a hacer ¡Qué haces? ¡Pero mira la cara! ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero en enojar, payasitos? Lo que no saben con quién se meten ¡¡¡AH, PABOS!! ¡¡AY! Sólo puedo, tío, no puedo tío! ¿Pero qué estoy viendo? A ver ¡Vengadlo! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Es rojero! ¡Es! ¡Te amo! ¡Salido! ¡Es un payaso heavy metal! ¡Viene, chiquillo! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No le está haciendo nada a Bernie! ¡Qué chingado se supone que hago ahora! ¡Venga a mí! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¿Qué estoy viendo? ¡Guau! Espera, me sentí con una princesa. ¿Lo podemos hacer otra vez? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Visto, Bernie! ¡Venga a mí! ¡Guau! ¡Pero qué es la pierna, tío! ¡No lo comprendí! ¡Oh! ¡Lo ha vencido! ¡Chiquilín, ¿eh? ¿Eh? ¡Deja tu like, niño! ¡Miré, el payaso! ¿Quién sigue? ¿Qué vas a ver con el segundo? ¡Este es el machete loco! ¿No es considerado un dentista, hermano? Sí, sí, como al dos por uno aquí a la vuelta. ¡Oh, ese es bueno! ¡Vamos juntos! ¡Machete loco! ¡El que es turno! ¡Oh, machete loco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡RONAL! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Mucho gusto! ¡Perdón, bro! ¿Quieres mi dinero? Tienes 10 pesos, tienes cambio, güey. No, no, no. Tienes 10 machetes. ¡Tienes machetes, güey! ¿Qué? ¿La salchicha? ¡Todo lo que tengo que ganar! ¡No! ¡No! ¡La salchicha bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grabaste eso, Berni! ¡Todo, doctor! ¡No, sí está! ¡Sí, los mayamos, Berni! ¡Huevo! ¡Llevas a Dorri! ¡Me estoy huyendo loco! ¡Me estoy huyendo loco! ¡No creo que sobrevivió, güey! ¡¿Qué sigue? ¡La otra payasa! ¡Las patas locas! ¡Uy, las patas locas! ¡¿Qué, qué?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo, güey?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Y me están dando llagas, güey?! ¡¿Pues eso?! Espera, yo también sé hacer trucos. ¿Quieres ver si lo hago mejor que tú? ¿Me vas a dejar en paz? A ver... ¡¿Música épica?! ¡Ah! ¡Vaíste burger! ¡Ah, jajajajajaja! ¡Párenme siento a mis baldas, güey! ¡Creo que se me salió la caca chica! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Perdón, qué pena! Jamás me había hecho para poder pedir una mujer. ¡Ah, no! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué quieres?! ¡Una en catorce! ¡¿Me prestas tu hijo?! ¡Eh, sí, ¿para qué?! ¿Cuál es? ¡El catorce! ¡Toma, corre! ¿Qué?! ¡La ha vencido con dinero?! ¡HORNO! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Esto se va a poner más caliente que nunca?! ¡Esto se va a poner más caliente que nunca?! ¡Decuárate! ¡Reve, ataca! ¿Qué?! ¡Espera! 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 ¿Qué?! Por favor no puedo más con eso, tío. Por favor. Es el mejor vídeo que he visto. ¡Espera! 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 ¡No, mis cejitas! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Mis cejitas! ¿Qué va a hacer? El que se mueve es gay Ya me movi Pero tampoco me movi Tienes apagarme este fuego que llevo dentro Toma, toma No 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 ¿Qué pedo? ¿Cómo te va a ir a mi madre, güey? Sí Ayúdame No jala nada, Bernie ¿Qué pedo? ¡Ja! Estoy en shock, güey Acabamos de pelear contra un payaso con antorchas, güey Me quemé Oh, hola ¿Y sabes qué sigue? Ese no era el final boss No, falta más payaso Eh, descanso Descanso de cinco minutos Hay que respirar para seguir viendo este vídeo Porque si no Me va a explotar A mí la cabeza Y a ti también O sea que Vamos a tranquilizarnos Vamos allá El payaso mapache No No ha muerto ¿Se fue? Bernie, Bernie ¿Se fue? ¿Ya se fue? Creo que sí ¿Sí? ¿Qué fe? Esa es la técnica de hacerte el muerto Ah, es un mapache O sea, ¿se va a tirar un peo? Ah, no ¿Qué razón sentí algo? Eh, me hice menso a la niña esa El que ríe el último Ríe el mejor ¿Vale? ¿Ya solo queda uno? Sí, es un payaso ¿Cómo y otro, güey? No, 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 no El siguiente payaso se llama El bracitos El bracitos ¿Por qué corre como Naruto? Oh, lo ha matado La técnica secreta de Ha ganado Contra todos ¿Qué hace? ¿Quién no todavía alguno? Que se siente ser un payaso De la deep web Yo soy vegano Entonces no puedo saber eso ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Berni! ¡Batá, no, Martín! Lo ha mordido Entonces se va a transformar en uno ¡Batá, hombre! Déjame volteo Para mejorar en uno de video ¡Suéltame! ¿Qué quieres, güey? Bernie, pase lo que pase ¡No! ¡Batá, mi naricita roja, no! ¡Berni! ¿Qué me están haciendo, güey? Se siente muy bien El payaso ¿Qué es eso? ¡Batá, mi, 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 mi Hola, amigas Pues este fue el maquillaje Del día de hoy Mis unos retoques aquí De brochures Pues nada, amigas No olviden dar like a este video Solo falta sellar ¿Qué espera que hace, señora? Eh, señora ¡Señora, señora! ¡No! ¡Berni, no mames, güey! ¿Qué es esto, güey? Espera Señora, ¿qué me engarró? Esto no es yogurte ¿Pájaro? Chéquele En efecto Creo que ya Creo que ya acabamos, güey Le falta un payaso ¿Cuál? Un payaso Último El mero, mero El mero, mero El mero, mero ¿Quieres pelear? Vamos a pelear a este y yo En ese momento ¿Listo? ¡Sácate el arma! ¡Listo! ¿Sácate el arma? ¿Cómo voy a sacar la mía? ¿Qué es eso? ¡Música épica, güey! ¡Pelea final! Ya va a hacer, güey ¡Reviva a todos mis payasos! Ya Ya está ¡Ricky, corre! ¡No! ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, qué guapo, ¿no? ¡Berni, creo que hasta aquí llegué! ¡Berni, me está echando pedos, güey! ¡Esa máquina dispara pedos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me lo le cargo! ¡No! Ya está ¡No! Ahí va Se ha transformado Vale, en definitiva, gente Pelea final Gana, pierde No, me dio la cabeza Se me ha olvidado absolutamente todo No sé ni cómo me llamo Ni quién soy No sé absolutamente nada Lo único que sé Es que puedes dejar un like Así que, nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Te espero mañana con más Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete!